a regresar a las estrellas o que no viene a firmar mi contrato si no es que ahorita estoy trabajando en mi en mi siguiente disco música entonces ya estamos dando duro es un contrato para musical aquí en televisa o el uso de la imagen por el tiempo que estuve aquí así es no regresarías a las estrellas ahora que hay repechaje mira la verdad que sí me gustaría pero no puedo por mi trabajo esta semana voy a puebla tlaxcala la otra semana voy a ir a guadalajara o sea ya no tengo tiempo sino que mucho gusto y sin embargo también he visto que pones algunas cancelaciones pero no por ti sino por la gente que no cumple a bueno si lamentablemente mi show de texpoco este por ahí tuvimos un detalle porque nuestro promotor no pagó en el contrato tienen que especifica que tienen que pagar dos días antes del espectáculo y pues ahí lo esperamos incluso horas antes del show que fueron como 15 horas antes del show 12 horas del show y no nos pagó nos pagó una parte pero tiene que pagar completo hoy es esta el tener posiblemente las presentaciones pues resulta mucho mejor que estar pues un poquito pues con poco tiempo en las estrellas y mejor ganar billetito que te duele un hueso si no totalmente mira lo que pasa es como pues venimos de la pandemia no solamente yo si no tengo todo un equipo técnico staff bailarines personal de apoyo que trabajamos de eso no somos una empresa y necesitamos trabajar entonces las estrellas ha sido una gran experiencia pero si desde el principio yo avisé que me iba a retirar a las cuatro semanas igual que me enteré apenas me enteré sí pues ni modo uno tiene que si uno tiene que cumplir algunas cosas yo no sé si ella lo había avisado desde antes yo creo que sí también pero pues que le vaya muy bien la verdad que éste se le desea el mayor de los éxitos ellos la verdad es que ellos iban a ganar oye tú me parece leía una entrevista donde al parecer te compartías que él estaba en este medio de alguna manera a veces pues tiene altas y bajas y que sobre es un poquito de depresión y estas cosas sí porque las cosas me llegaron demasiado rápido y pues lamentablemente me jugaron mal mis primeros managers los cuales estoy trabajando en las demandas que les voy a estar si ya 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 estamos este ya estamos dando pasos bien firmes nada más que te digo que las cosas tienen que hacerse bien y no puedo decir no hombres ni nada porque si no pues puede jugar en contra pero ya mérito que fueron sobre el abuso de sí así es abuso de confianza robo este fraude sí 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 se abusaron de mí pero no importa vamos a que el otro ya usaron de mí se pasaron de listas pero no pasan verito de sí que crees que no funcionó este no no funcionó estuvimos bien 33 meses pero descubrimos que tenemos diferentes objetivos en la vida y no logramos encontrar un punto de equilibrio y decidimos mejor dar un tiempo y cada quien por su lado tener mucho trabajo el tenía poco tiempo existía no lo que pasa es que nuestras personalidades estaban empezando a descubrimos que éramos demasiado distantes en las personalidades o sea yo si yo necesito que me platiquen un poco más y él es más tranquilo entonces ahí como que empezamos a tener cierta dificultad y yo también con mi trabajo andaba yo todo loco y él quería y merece más atención entonces no pude en este momento no se pudo bueno pues regresas al terreno de la soltería sí correcto ahí se ven en grinder me escriben nada no tengo nombre no tengo nombre estaba en otra pero este recibir demasiadas no 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 al contrario recibí quejas de perfil perfil falso y me cancelaron la cuenta o sea no importa para terminar cuando se navegó con chiquis con su servicio con chiquis pero que para a mí ver si lo tengo pero no si lo tengo ya para mí lo que pasa que vamos a tener una canción con secan y nos ha ido muy bien ya tenemos un millón cien mil visitas voy a guadalajara a cantar con el autero telmex y con paulina detenidos ya has tenido la oportunidad de acercarte un poquito más no fíjate que no está muy ocupada y la entiendo este pero próximamente yo creo que ya la voy a visitar porque si está muy ocupada de hecho la entiendo son tiempos complicados para ella por todo lo que le está pasando no déjame ver cuando sale la canción de chiquis y luego me mandas un dm ya me cuentas sí porque si tengo el dato si no pasa nada si yo te veía con tu trajecito de luces nuevamente en las estrellas y que no todavía todavía no bueno más bien no no se va a poder no lo que pasa es que está muy bonito el programa muy bueno pero pues hay que atender también nosotros es que dos meses y medio si es si está largo o sea un mes y te puedes desaparecer de tu trabajo bien pero dos meses y medio si estás todo flaco y ojeroso si ya sé si ahora le puedes mucha suerte igual vamos al pendiente ahora le puedes bien bien bien